El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Por mí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás tienes un nuevo amor No escondas nada No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como poner un bandero Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, mamá Oye, mamá Quiero verte Oye, mamá Oye, mamá Y abrazarte Oye, mamá Oye, mamá Ven a mí Oye, mamá Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido